¿Qué tal familia? Como siempre, es un placer tenerlos por aquí. Sean bienvenidos a un nuevo video, en el cual hablaremos de uno de los autos más asombrosos de los años 2000. Un auto que pudo haber sido de los mejores autos del planeta, si no fuese por uno de sus mayores defectos, el cual era, su origen. La marca que lo vio nacer fue también un factor importante por el cual fracasó. Como siempre, por la miniatura se pierde el factor sorpresa, aún así, habrá sorpresas que no se esperan en la historia de este hypercar, que nació para ser uno de los mejores. No creo que el mejor, pero sí uno de los mejores. Vamos con la historia del Chrysler Mi 412. Pero antes de comenzar con esta historia, como siempre, me gustaría agradecerles por tanto apoyo. Aún somos un canal muy pequeño, pero gracias a ustedes los videos recientes, se han visto bastante, como el video del Isder Acomendatore. Ese video aún está jalando buenas vistas, creo ya se volvió nuestro video más visto, el del Cizeta, también tuvo buena aceptación. Muchas gracias en serio, y espero que al igual que esos videos, este, también sea de su agrado. Sin más, vamos con la intro, y comenzamos. La historia del Mi 412 comienza a finales de los noventas. La selección de la segunda Santa Trinidad ya está conformada por los gladiadores homologados. Siendo estos el McLaren F1 GT Rock Car, el Porsche 911 GT1 996 Straven Version, y la tercera joya de la corona fue el Mercedes-Benz CLK GTR SS Street Version. En esta trinidad ya no se compitió por sustituir a alguno de los integrantes, así que varios de los fabricantes colocaron la mirada en la siguiente Santa Trinidad. Entre estos fabricantes estaba Chrysler, quien ya se había asociado con Mercedes-Benz, formando la asociación de Ilmer Chrysler. Sin embargo, aquí hay un detalle a resaltar, el cual llevaba por nombre Volkswagen W12, el cual era un auto de finales de los noventas, que estaba dando mucho que hablar y para quien se le veía mucho futuro, ya que este superauto ya estaba en pruebas de resistencia, velocidad y tiempos en circuito. Así que Chrysler comenzó con lo que sería un auto superior al W12 Syncro, como era nombrado en ese momento, y este auto tenía que estar también muy por arriba de la Santa Trinidad de los homologados. El desarrollo por parte de Chrysler continuó por un par de años, el W12, tuvo algunas actualizaciones hasta su última versión en el 2001, con el nombre de W12 Nardo. Chrysler, aprovechando la asociación con Mercedes-Benz, decidió usar uno de los mejores motores de Mercedes de 12 cilindros, el cual ya había dado buenos resultados en las pruebas hechas por algunos superautos de los noventas, como fue el caso del Isdera Comendatore, el cual también contaba con el motor M120. Y si ya vieron aquel vídeo, ya sabrán que este mismo motor, estaba montado en el Mercedes-Benz CSL y en el Pagani Zonda C12. La diferencia es que el Isdera contaba con el M120 de 7,3 litros, mientras que el Mi 412 contaba con el de 6 litros. Así que la decisión estaba tomada, el Mi 412, iba a traer ese V12 M120 de 6,0 litros. Claro que, los mecánicos de este proyecto, por supuesto que ajustarían el motor para un óptimo desempeño. Los encargados de mejorar este motor fueron los ingenieros y mecánicos del grupo Street & Racing Technology, mejor conocidos como la División SRT de Mopar. A finales del 2002, se anunció la deserción del W12, con el motivo de darle luz verde al proyecto más ambicioso de grupo Volkswagen. Así que comenzó el desarrollo de, entre comillas, la producción del concept de Bugatti, más específicamente del EB18-4 Veyron Concept, que como es claro era el modelo concept de lo que ahora conocemos como Bugatti Veyron. Y sí, me parece que este fue el único auto con un motor W18. Como ya todos saben, ese motor de 18 cilindros en W, fue descartado, montando el bestial W16, que todos conocemos en los Bugatti. Sin embargo, esto, al equipo del Mi 412, no le preocupó del todo, ya que la potencia que alcanzó su hiperauto no tenía comparación. Recordemos que estamos ubicados en el 2002, año en el que ya comenzaba la selección para la tercera Santa Trinidad. Esta tercia de los años 2000 comenzó por el icónico Ferrari Enso, pero el Mi 412 ya estaba muy por arriba de esto. Este hiperauto ya estaba compitiendo en una categoría diferente, en comparación a los autos que estaban siendo candidatos para formar la Santa Trinidad, junto con el Ferrari Enso. Chrysler, para intentar aún ser parte de los candidatos aptos para formar parte de la tercera Santa Trinidad, desarrolló un nuevo superauto, el cual podría pertenecer a la Santa Trinidad. Porque como ya dijimos, el Mi 412 ya estaba en otra categoría, compitiendo por ser el auto más rápido de la historia. Entre los rivales del Mi 412 ya no estaba el Ferrari Enso, el Pagani Zonda o los Lamborghini Murciélago. Es más, hasta la bestia de TVR el Cervera Speed 12 ya estaba muy por debajo del poder del Mi 412. Sus rivales directos ya eran hiperautos como el Koenigsegg CCR, el cual ya estaba en el mercado. El desarrollo del nuevo SSC Ultimate Aero TT, que aunque no estaba terminado, ya prometía grandes resultados. Salim también estaba ya mejorando su S7, montándole un par de turbos, volviéndolo un monstruo que se metería también en esta rivalidad. Y claro, ese nuevo concepto de Bugatti, el Bayron. Entonces, ¿cuál era el auto que construyó Chrysler para intentar entrar en la tercia? Ese auto era el Chrysler Firepower, un auto que no comenzó desde cero su desarrollo, ya que no tenían ni los fondos ni el tiempo para hacer un nuevo auto desde cero. Así que se tomó como base un Dodge Viper SRT de esa generación y según Chrysler, con ese auto se iba a intentar entrar a la Santa Trinidad. El futuro de Chrysler parecía bastante favorable, tristemente para ellos, Mercedes-Benz tenía otros planes. Primero que nada, Mercedes señaló lo evidente, nadie en su sano juicio desembolsaría más de medio millón de dólares por un Chrysler y era doloroso, pero era verdad. En realidad, el precio del Mi 412 jamás fue publicado oficialmente y existen demasiados rumores sobre su precio de salida. Mientras en blogs y algunas plataformas amarillistas mencionan que el precio rondaría unos 250 a 300 mil dólares, rumores desde los corporativos de Chrysler, por aquellos años, aseguraban que el precio superaba los 500 mil dólares y podía llegar hasta los 750 mil dólares. Un precio realmente exorbitante, cuando en pleno 2002, se podían comprar por 660 mil dólares un Ferrari Enso. Volviendo al Mi 412, un auto insostenible para llevar a producción. Ya de por sí, el desarrollo de este auto ya les había costado 14 millones de dólares. Lo que es demasiado si tenemos en cuenta que el desarrollo del Ford GT90 costó solo de 3 a 4 millones de dólares. Lo segundo que terminó de sepultar al Mi 412 fue la elección de Mercedes, ya que ellos eligieron llevar a producción a su modelo Concept, el Mercedes SLR Vision. Quien después de esto llevaría el nombre de Mercedes-Benz SLR McLaren, dejando a ambos modelos de Chrysler como modelos Concept, al Mi 412 y al Firepower. Todo había terminado para el Mi 412. Solo se habían fabricado dos unidades. Una de ellas fue la versión de Exhibición, que no ostentaba con todas las capacidades reales. Y la segunda unidad fabricada, ya contaba con toda la instrumentaria para alcanzar unas cifras impresionantes. Aunque no se le permitió competir contra los autos más rápidos del mercado, las cifras arrojadas por el auto con las máximas capacidades fueron bastante increíbles. Este hiperauto alcanzaba una velocidad máxima de 400 kilómetros por hora, un 0 a 60 en 2,9 segundos y el cuarto de milla lo hacía en 10,6 segundos. El auto contaba con una carrocería en total fibra de carbono, como la mayoría de nuevos superautos del mercado. Ese motor M120, modificado por SRT, contaba con cuatro turbos que lo hacían alcanzar los 850 caballos de fuerza, una transmisión de 7 velocidades y un peso de 1.310 kilogramos. Los interiores en lo personal se me hacen bastante bonitos, buenos acabados y un diseño mejor que algunos superautos de la época. Al final, el Mi 412 se queda como una muestra de lo que Chrysler podía hacer en esa década. Ya con la adquisición de Chrysler por Stellantis, podemos casi ver la extinción de una de las marcas que pudieron ser un ícono de velocidad y potencia. Aunque el Mi 412 no salió a producción, pudimos disfrutar de este auto en algunas entregas de videojuegos. Como Test Drive Unlimited, en el cual era de los autos más rápidos y divertidos, incluso con el mod Platinum, el Mi 412 sigue siendo un muy buen auto. También hizo acto de presencia en Midnight Club 3, Dupe Edition Remix. En ese épico juego también se pudo disfrutar de ese auto, aunque tenías que avanzar mucho en el juego para poder hacerte con este auto. Y si no mal recuerdo, también estuvo en los primeros Forza Motorsport. El Mi 412 sigue siendo un auto muy querido por la comunidad. ¿Pero ustedes realmente hubieran pagado más de 500 mil dólares por este auto? En caso de tener ese dinero, claro, o se hubieran ido por un auto con más renombre como Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, etc. Quedan muchas preguntas al aire, de las cuales, no hay respuestas. ¿Mercedes-benz habrá tenido razón? ¿El Mi 412, por el hecho de ser Chrysler, estaba destinado al fracaso? ¿Fue una correcta decisión reemplazarlo por el SLR McLaren? En fin. Existen unas fotos de un nuevo diseño del Mi 412, que, se dice, son desde archivos de Chrysler, para lo que sería este hypercar, pero esta vez con un motor Hellcat. Sin embargo, no pasa más allá de un fan art, de un entusiasta de este auto. El Mi 412, sigue siendo inviable, y más aún para la marca Stellantis, que está llevando a la extinción a Chrysler. Así que, es 100% seguro de que el Mi 412 Hellcat, es un mero sueño. Aún así, las fotos se ven bastante bien, sería un gran diseño, y con la potencia del motor Hellcat, o el motor Elephant, de Mopar, el auto quedaría increíble, pero ya saben, es solo un fan art. Si llegaste hasta el final del video, no olvides dejarnos un comentario antes de irte, de cuál auto te gustaría ver en el siguiente video, y ya si no es mucha molestia, dale al botoncito suscribir. Ayúdame a llegar a los 2000 subs, ya nos falta nada. Sé que son poquitos, pero ahí vamos creciendo poco a poco. Algún día seremos tantos como para hacer pozos de agua en África, pero mientras, llegar a los 2000 está bien. Les agradezco mucho que hayan visto el video, espero haya sido de su total agrado, y sin más nos vemos en el siguiente video.